Y esto a ti te va a costar Y esto a ti te va a doler Antes tu me dabas porque estabas chiquitito Ven y dame ahora que me puedo defender Y esto a ti te va a costar Y esto a ti te va a doler ¿Sabes por qué? Porque antes tu me dabas porque estabas chiquitito Oye, ven y dame ahora que me puedo defender Mira, y eso te pasa por el cahuete Por ignorante, por el soquete Ey, por alimentarte de brete Un consejo, si tu no sabes pa' que te metes Eso te pasa por no saber que cuando la bomba cae y exponde Te pasa por pasar toda la raya Por meterte con el grande Y esto a ti te va a costar Así mismo Por meterte con el grande Y esto a ti te va a doler ¿Sabes por qué? Porque antes tu me dabas porque estabas chiquitito Oye, ven y dame ahora que me puedo defender Mira Vendiguarte loquito nuevamente Ay, pa' calentarte la pista Delante de la gente Mira Como tu quieres que la fome No no tu quieres que moleste Ay, ay, ay No no tu quieres que la puta Ay, ay, ay No no tu quieres que se caliente Ay, ay, ay Hay una pila por ahí Ay, ay, ay Hay una pila disolente Ay, ay, ay Que se hacen los de las malas copas Y los que traen pa' frente Ay, ay, ay Si lo voy a volar